La Horda, que no creo que dure mucho, siendo la segunda Horda, estamos a un level stage de 57. Como podéis comprobar, no he muerto todavía, sigue siendo un permadez real y comprobable. Y nada, 615 zombies hemos matado ya, cuidado. Bueno, activamos y vamos al lío. ¿De dónde venís? ¿De qué zona? A venir por detrás, ¿no? Los amigos. ¿De qué zona? 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 Todavía de... No tengo ninguna habilidad Este poco no le afecta ¿Por qué no le afecta? Está muy alto, ¿no? Me da la sensación ¿Por qué no le afecta la defensa al perro? Esas bolsas no llevo, ¿no? Bueno, de momento... Vamos a dejarles que entren un poco Venga, venid, venid Venid, 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 venid Venga Tengo regalitos para vosotros Venga, venid, de uno en uno, tío Está yendo muy floja la horda, ¿eh? No es por nada Ya está Así de fácil está siendo Madre mía Esperaba yo una resistencia mayor Vale que ya lo tengo muy bien montado todo, pero... No sé Venga, venga, venid, amigos, venid Vamos a ver Tío Como suavengáis dos No me merece la pena, ¿eh? Tío Hemos subido un puntito, se vamos a meter a la ametralladora, vamos a subirle una ametralladora. Que tenga lógica, ¿no? Estamos en una horda, se supone que tengo que mejorar cosas de armas. No os estaréis quedando atascados por ahí, intentando entrar a mi casa, ¿no, mamones? Está pareciendo, no sé, muy flojo todo, ¿no? Perrito, adiós. Perrito, adiós. Eso es, otra vez me, con vuestros pasos, las bolsas de ayuda, a ver si no llego todavía. Oh, los dos a la vez, los dos a la vez, descabezados a la vez. Adiós, amiguitos. Vamos a encender... Vamos a encender un rato otra vez esto. Vamos a darle ahora. Aquí disparando detrás de la celosía. Como un buen costumbrista. Madre mía, como mete la escopeta, ¿no? Ojo, me ha reventado. Ojo, costumbrista. Aquí una escopeta... Un disparo... Un disparo... Un muerto. Este no va a morir de huevo. Este necesita... Un disparo... Un disparo... Un disparo... Un disparo... ¿Por qué estaba atacando la pared? Este tonto... Un disparo... Un disparo... ¿alguien da más? no te he trillao bien oh, se ha muerto ella sola hey, me quita la experiencia, tío me quita la experiencia ahora sí, sí, sí venga, venga, otro perrito vamos a meter la metralladora y eso que es de las malas venga venga, tengo que hacer case vamos amigos eh, bolsita, bolsita ¿se la puedo coger de ahí? no ¿por qué pegas ahí? ¿por qué pegas ahí? no estoy aquí uy, que leche me ha dado el novato, ¿no? dos gemelos venga ¿por qué están viniendo tan despacio? se tienen que estar quedando atascados por ahí, ¿a que sí? que no se cargue en mi base, por favor venga, amigos venid ¿por qué pegáis a los lados? el perro sigue vivo oh, me pega una leche el mamón este no, una bomba no bueno por lo menos dos tío, ¿qué estáis pegando allí? estáis empanados vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos Sigue vivo, el perrillo Hay que acertarle sin electricidad Es más difícil, eh Vamos a meterle Otra vez a la electricidad A ver cómo ha saltado Se ha saltado las movidas de electricidad Tío, qué buena esa, ¿no? Pero para acá el perro no le afecta No lo entiendo No mueras, hombre No, no, no No, no 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 Vale, vale, vale Que se lía, que se lía Estamos a la vez Fuera de mi vista, amigo Vamos a coger algún otro saco Ese lo veo Ese nada no tiene que quedar mucho ya no debe quedar mucho ya ah 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 a ah No, no, no. Nada, que estrenamos la habilidad con un fallo, di que sí. ¡Que no pegues a la pared! ¿Por qué pegas a la pared? No tiene ningún sentido. No sé si puedo coger eso. ¡Madre mía! ¿Cómo reparte? Uy, casi los matan los dos. Está haciendo larga la horda, pero no por dificultad, sino por... Se deben estar quedando pa' ahí atascados, o sea. No me rompáis la base, por favor. Esto es una maravilla. Una auténtica maravilla. ¡Viva! 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 ¿Ya está? O sea, la verdad es que estaba tardando ¿Cómo no es? O sea, tenemos gastado casi nada de gasolina O sea, es que en ese sentido Vamos a ver Si no me han estropeado la base Parece que no Parece que no Venga, pues vamos a por las cosas Rápidamente Vamos, que poco hay que recoger Porque casi todo No me cabe más A ver Déjame todo esto Que no quiero perder las bolsitas Pues eso es todo Parece como que lo han respetado todo bastante, ¿no? Por cierto, esto es como se arreglaba Vale He reforjado y piezas eléctricas He reforjado Y piedras eléctricas Piedras eléctricas, digo piezas eléctricas Ahora me he reforjado Vamos a dejar esto por ahí Eso y eso Vale Las balas ¿Qué más? La miel Esto ¿Por qué me falta? Ah, vale Las flechas y todo eso Venga, vamos a recoger todas las cosas Las flechas Arquitas Fuera 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 Esto es para vender Vale, piezas eléctricas No creo que estén muy estropeadas Pero bueno Lo que sí te ha estropeadillo Son las paredes aquí No sé por qué se han obcecado en darle a estas paredes Si no les lleva a ningún lado Pero bueno Cosas raras que hacen a veces Que eso está boi también Arregladito Arregladito ¿Qué me queda? Esto es solo por las explosiones, básicamente No Ahí, perdón A ver El otro lado Eso quiere decir que estas no están estropeadas Se estropean las del final No las del principio Vale Voy a dejar esto aquí Todo esto lo recojo Bueno, esperate Vamos a dejar también Perdón Perdón Que estornudado Vamos a dejar 20 Y vamos a dejar 20 también Pues 3.38 Se nos ha ido la noche Con la horda, ¿ven? Prácticamente Vale, a ver Los cascos estos son exactamente iguales ¿No? Uno que el otro Sí Uno para vender Ahora el otro le quitamos esto Eso por ahí Lo tenemos aquí ¿Qué más? Cerveza Un bote Y movidas capables Vale Amigo Lo puedo poner en otro sitio Lo siento, pero Prefiero esto infinitamente O sea Esto es para el gorro Eso Es la vida Así de dura es Que ahora tenemos luz Que eso está De la re leche Vale Ya lo hemos hecho todo Vamos a seguir recogiendo las cosas Nuestro pico Nuestro pico Pala Hacha Y ganzúas Y ganzúas Y ganzúas Martillo la dejamos No hemos puesto esto al final Pero bueno Da igual Lleva siempre un par de estos Los dejamos en la moto Y ya está ¿No? El resto Todo correcto No La he terminado poniendo aquí No sé Comete uno Y tómate Pues hecho Tenemos aquí No tengo Ah, sí, sí Ahora tengo dinero ¿Qué está pasando? Cantina de recursos Que recuperas Pero Ah, con la Con el trinquete ¿No? Vale La comida desde luego Ya no es un problema La comida ya se ha convertido En casi Una cosa más Que hacer Sin tipo de preocupaciones Vale Queremos mejorar esto Queremos mejorar Pitapalea Vale Vale Ok Pues Nada Lo vamos a dejar aquí Porque solo quería hacer la horda Realmente Y Nada Nos vemos otro día Eh No sé si me iré a explorar A lo mejor Y gasto este día en explorar Para no hacerlo tedioso Pero Ya veremos Pues nada Esperamos por aquí a todos Y muchas gracias por seguirnos Saludos desde Very Hard Social Gaming Hasta luego Beso Puuu Poouuu Puuu